la reta vaya y después diga yo nunca me peleo con nadie nunca hablo mal de nadie ahora voy a sanmiguel y digo que sanmiguel está sucio que sanmiguel hay inseguridad entonces no vale todo bueno no vale todo para nadie y a cada vez que hablo de magri si va a ser presidente o no se me puede anular esa pregunta en algunos casos me parece que lo que hubo fue una idea de un poquito mágica no quizás no entender que cuando uno gobierna en la argentina no gobierna en la argentina de los últimos tres meses demoró mucho en comenzar los cambios y cuando comenzó los cambios era como tarde ella se había perdido mucho poder político y se empezó a generar desconfianza no vale todo bueno no vale todo por ejemplo cuando vos decís que vida no suma si no quiere jugar en la provincia de buenos aires no es una elección donde cada uno puede pensar en individualmente me parece que el pensamiento individual de que me conviene a mí va en contra de que le conviene a juntos por el cambio y que le conviene a la sociedad que estamos representando no vale todo bueno no vale todo yo digamos tomada esa decisión que no sé si lo hubiera tomado la decisión de poner vallas si yo cuando puse vallas que vos las veías en el puente borredón no me pasaron nunca nunca la pasaron donde nos ven a nosotros más débiles en esto no vale todo bueno no vale todo para nadie usted era mejor candidata que vidal sí sí no vale todo bueno no vale todo para nadie